Era un momento para hablar, para sacar conclusiones y por supuesto ahora es cuando realmente el equipo tiene que estar más unido y seguir luchando porque sería un error escapar la liga por solo tres puntos y nosotros mientras matemáticamente no se proclame el Barcelona campeón pues vamos a luchar a muerte.